Los legisladores del oficialista Partido Revolucionario y Moderno rechazaron las críticas formuladas del expresidente Leónel Fernández durante su discurso en el que aseguró que el gobierno manipula las estadísticas para sobredimensionar el crecimiento económico. Los diputados Oraya Suárez y Luis Gómez aseguraron que Fernández es el menos indicado para cuestionar el manejo del actual gobierno. Alviso fue gobernador del Banco Central de los 12 años del gobierno de Leónel Fernández, los primeros cuatro y luego los ocho años. Entonces parece ser que cuando se hablaba de la estadística económica en su gobierno también era maquillada. Sí ha crecido y tiene él que acordarse que el Producto Interno Bruto de este país en sus gobiernos realmente decreció. Él no se acuerda de eso. Recordemos que el presidente Fernández cuando le tocó nombrar procuradores, nombró a compañeros de su partido, nombró a hermanos de familias con notabas, peledeístas. Otro de los puntos abordados por el ex gobernante fue el de la reforma a la constitución para blindar la independencia del Ministerio Público, propuesta que consideró innecesaria por entender que dicha independencia ya está consagrada en la Carta Magna.